El Tribunal Superior de Justicia rechaza algunas de las medidas anti-Covid del gobierno de Castilla-La Mancha que afectan a derechos fundamentales. El alto tribunal ha rechazado concretamente las medidas que afectan a derechos fundamentales de la persona, entre ellas el máximo de 10 personas en actividades físicas al aire libre y de 50 en cortejos fúnebres. Sin embargo la limitación de mesas de 10 personas en la hostelería sí que se mantiene. El Tribunal Superior de Justicia no hace una referencia expresa a esta medida. Sí ha ratificado las medidas del decreto relacionadas con la salud pública y que no afectan a los derechos fundamentales como la obligación de aislamiento y cuarentena de las personas contagiadas.